Música Gente sepa, para entender que ahora estamos con una nueva calidad de video Por eso se escucha el sonido más diferente y tal Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de esta skin de la ruina que saldrá Nada más y nada menos que en un par de semanas En un par de semanas va a salir esto Los jugadores de Fortnite pudieron ver un tessel del nuevo traje de ruina Que ya apareció por primera vez en las noticias del juego el 4 de abril También se retrituó de lo siguiente Poseedores del pase de batalla, prepararse para la ruina El traje de la semana 8 del pase de batalla ha sido revelado Completa tus desafíos semanales para desbloquear la ruina del pase número 8 Les contamos, que tienen que hacer para tenerla Número 1, es muy sencillo Hay gente, realmente les digo que es muy pero muy sencillo Y les voy a explicar brevemente para desbloquear esta skin como es Con el fin de tener en tu mano la próxima skin tendrás que completar 55 de los desafíos semanales del juego Que estarán disponibles cada semana para los propietarios del pase de batalla Aquellos que no tengan el pase de batalla solo tienen acceso a 30 Y por lo tanto no puedan desbloquear el nuevo objeto Nada más esto es para la gente que tiene el pase de batalla ¿Qué hay que decir con esto? Completen los desafíos Estamos en la semana 6, esto saldrá en la temporada 8 Tienen más o menos 30 o 40 días de completarlos gente Así que completenlos que son muy fáciles estos desafíos Los hacen con un amigo y tal porque hay desafíos que se pueden hacer de pase de batalla con gente Así que háganlos Son 8 desafíos que hay que hacer De los cuales ya están 6 publicados Este martes sale el número 7 Bueno, en estos días sale el número 7 Así que gente, nada más que decir Para ir terminando, para ir redondeando Si buscas desbloquear las nuevas skins de Arruina Tenés hasta el final de la temporada 8 Que nada más y nada menos que la temporada 8 termina el 8 de mayo de 2019 Así que gente, nada más que decir No olviden de comentar, de suscribirse y darle like Comenten si van a querer tener esta skin Si la van a hacer Comentenlo en los comentarios Los voy a estar leyendo Y los voy a estar marcando con corazón los comentarios que más me gusten Así que apoyen el contenido Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau chau